para allá que vamos bebé para allá que está quieren ir mira jartarse de helado de allá guapete allá ahí es que le gusta prepárense a comer helado quien quiere helado quien quiere helado en un día caluroso aquí en allentown a comer helado rita allá allá aquí se puede grabar mi amor que pasa y no fuimos para rita no Gracias por ver el video.